Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un borreguito. La oveja negra de la familia mide 15 centímetros de largo y 10 de alto. Si la quieres hacer más grandecita, solo cambia el tipo de estambre a cadeneta, junior o charly. Y es lo mismo. Tienes que tejer el mismo patrón y que te cambia el tamaño. Y cambiarías el tamaño del cascabel. Espero que te guste. Las puedes hacer en color blanco, beige, café, negro. Espero el color que tú quieras y que las obsequies ahora Navidad para el año nuevo. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero te guste mi canal y los proyectos que he hecho. Vean cómo se ve la lana. Me encantó. La verdad me encantó. Espero que a ti también. Y nos vemos en el siguiente... No, es cierto. Voy a dar la lista de materiales. Ok. Vamos a hacer, como ya vieron, una oveja negra. Voy a hacer una ovejita negra para ahora año nuevo. Que regalan ovejitas negras de la abundancia. Bueno, yo me acuerdo porque mi hermana siempre me pedía una ovejita negra. No me la pedía Blanca. Ella quería una ovejita negra y esta era una tradición que teníamos de que cada año nos regalábamos una ovejita. Pero me costaba conseguirle la oveja negra. Y entonces, ahora que ella ya no está conmigo, pues voy a hacerlo en conmemoración de ella. Cada año voy a hacer una ovejita negra. Ya se me pasaron dos años. Bueno, de hecho va a cumplir en enero ya tres años de que se fue. Y entonces, este, ya puedo ahora sí hacer una. No, es que ya el dolor sí era demasiado. Pero voy a utilizar estambre angorita. Puedes utilizar cualquier tipo de estambre. No te preocupes. Voy a utilizar en color negro para el cuerpo. Tú la puedes hacer en blanca, en marfil, en el tono que tú gustes de esos tres. Y voy a hacer la carita en, las caritas y las patitas en color carne. ¿Ok? Vamos a utilizar un gancho del número tres. Voy a utilizar silicón líquido. Porque el cuerpo lo voy a hacer chinito. Y entonces, este, va a quedar así. Y espero les guste mi versión de este año de la ovejita. Ah, espérenme. Necesitamos un cascabel. Ay, espérenme. Ay, pero sí. Ok. Ya tengo el cascabel y necesitamos listón. A ver. Tengo listón dorado, pero puedes ponerle del tono que tú gustes. ¿Ok? Se va a ver bonito en tono dorado porque la ovejita es negra. Entonces, va a resaltar. ¿Ok? Ya si quieres un letrerito o algo en madera. No sé. Algo que diga. Love. Una flor. No sé. Un corazón. Miren. Yo le voy a poner este. Ay, espérenme que ya no cerró. A ver si ya no cerró. Ok. Entonces. Miren. Pueden ponerle en vez del cascabel, el... Un candado. Ahí sí depende a lo que ustedes quieran. O ponerle el candado y la llave. O regalar dos. Tú te quedas con uno y te quedas con la llave. Y a la... A tu novio o novia le das el corazón. Porque tú tienes la llave de su corazón. Ay, qué ternura. Ay. Derramé miel. Entonces. Ese depende de lo que ustedes gusten. Y vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Ok. Se me había olvidado decirles que necesitamos. Cuatro circulitos de dos centímetros de diámetro. Para las patitas. Y necesitamos dos botones. Bueno, dos ojos de medio centímetro de diámetro. Ok. Estos van a ir al fondo de las patitas. Para que haga como... Que queden... Planas. Y los ojos para el borreguito. Ok. Voy a comenzar el cuerpo. Con dos cadenas. Y en la segunda cadena vamos a tejer seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ok. Y cierro la vuelta con una cadena. Digo, con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago. En la vuelta dos. Un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta cuatro vamos a tejer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta cinco vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Cuatro, seis veces y nos da un total de treinta puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta seis vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, tres, cuatro y un aumento. Cuatro puntos bajos, un aumento, seis veces y nos da un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta siete a la catorce vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Son treinta y seis puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Deje el marco. Les sugiero que esta vez si marquen porque el estambre es negro y entonces como que... Ah, bueno, si la vas a hacer la ovejita negra, ¿no? Porque si se pierde uno. Entonces lo tejo de la siete a la catorce y regreso. Voy a agregarle hasta la vuelta diecisiete. Entonces voy a hacer tres vueltas más de la quince a la diecisiete punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Es que me quedó como... Va a quedar como bolita y no quiero que quede como muy bolita. Entonces voy a hacerla así. Si la quieres más grande o más pequeña, nada más hay que reducir el número de vueltas. O solamente cambia el estambre y el número de gancho. ¿Ok? Pero si la quieres tamaño, ya vieron, hasta que hagas hasta la vuelta tres y haz de cuenta que de la cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, a la vuelta ocho, tejes punto por punto y luego empiezas las disminuciones. Pero está sencillo. O sea, la verdad va a estar muy sencillita. Y una disculpa es que hoy tuve que volver a ir al seguro. Por enésima vez. Es que en serio es una burocracia. Que ay, Dios. Y luego tuvimos que ir a comprar mi supermercado. Bueno, mi mercado. Lo del mes. Porque a ver, lo más que me dura la comida. Y este... Y fuimos a echarle gasolina. Al coche. Que aunque no lo estamos usando ahorita, por obvias razones. Hoy manejé y otra vez sí me siento feliz. Pero este... Voy a ver. Mañana tengo que ir a que le quiten los puntos a mi esposo. Para las que son nuevas y no lo saben, operaron a mi esposo de sus ojos. Entonces, este... Pues van a quitarle los puntos. Y a ver cómo nos va. Y pero voy a la ciudad... De México. Entonces, yo vivo como a 66 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, no vivo cerca de la Ciudad. Pero tampoco lejos. Pero tengo que ir a la Ciudad. Y es un trafical. Y es... Y me tardo casi todo el día. A pesar de que la consulta es a las 11. Me hago como dos horas y media al consultorio. Y dos horas y media de regreso. Y 15 minutos que dura la consulta. Imagínense. Entonces, llego ya tarde. Entonces, quiero por lo menos hacer algo sencillo para subirles mañana de video. O sea, lo que ustedes están viendo hoy. Era mi mañana de ayer. Y entonces, este... Voy a hacer aunque sea una ovejita negra. Y sirve que esta chica que me pidió el favor. A ver si te convence esta ovejita. Y te gusta. Para que lo hagas para tu pedido. Ok. Entonces. Lo tejo y regreso. Entonces, sería de la vuelta 7 a la 17. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 18. Vamos a tejer. Una cadena. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuatro puntos bajos. Una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 19. Vamos a hacer. Una cadena. Tres puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 20. Vamos a hacer. Una cadena. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 21. Voy a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Un punto bajo. Una disminución. Ok. En la vuelta 22. Vamos a tejer. Una cadena. Y tejo. Seis disminuciones. Ok. Así. Seis disminuciones. Y nos da un total de. Bueno. Ya rematamos. Y dejamos esta hambre para cerrar el circulito. Ok. Entonces. Lo tejo. Y regreso. Ok. Miren. Ya quedó el cuerpo. Más o menos. Quedó el cuerpo de. 7 a 8 centímetros. 8. De diámetro. Entonces. Vamos a hacer la carita. Con color carne. Aquí está. La cabeza. La cabeza la voy a hacer en color carne. Y entonces vamos a tejer. 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. A ver. Vamos a medir. 7 y 8. Voy a agregar 2 cadenas más. 8 cadenas más 1. Y a partir de la segunda. Y a partir de la segunda cadena. Vamos a tejer 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7. Y en la última cadena. Hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Halo. Y en las cadenas flotantes hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y en la última cadena flotante voy a tejer un aumento. Y cierro la vuelta. Son 7 y 6 son 13. Y un aumento 15. Y 3 puntos 18 puntos bajos en total. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento. 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo 2 aumentos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un aumento. Y nos da un total. Cierro con un punto deslizado. Y nos da un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 3 a las 5 vamos a tejer punto por punto. Son 22 puntos bajos. En cada vuelta lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 6. Hago 1 cadena, 2 puntos bajos. Y luego vamos a hacer 3 series de 1 punto bajo, 1 disminución. Va 1, van 2, van 3, y tejo otra vez 2 puntos bajos. Y otra vez 3 series de 1 punto bajo, 1 disminución. Va 1, van 2, y van 3. Y cierro la vuelta. Ok. Y me da un total de... Ahorita se los pongo, espérenme. Ok. Son 16 puntos bajos. Entonces, de la vuelta 7 a la 8. Vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. 2, 4, 6, 7, 8. Ok. En la vuelta... 2, 4, 6, 8, 9. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. Miren. En la vuelta 10, voy a cambiar el color. Corto aquí. Antes de cerrar la vuelta 9. Tomo el estambre negro. Y doblo la punta. Y entonces, cierro la vuelta. Jalo el carnet. Y vamos a hacer esto. Hago un amarre. Así. Y de la vuelta 10 a la 12, voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 13, vamos a hacer una cadena y tejo. 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, y entonces vamos a cerrar la ovejita, la cabeza de la ovejita. Se ve rara, pero me faltan las orejitas, o sea, no se me angustiene. Entonces hago esto, el hilván. Así. Y voy a hacer un remate aquí. Ok. Ok, ay, y se me olvidó decirles que tengo ojitos para la oveja. Bueno, ahorita las agrego, pero son chiquititos. Entonces miren, va esto así. Ok, va así. Y aquí le vamos a hacer su boquita y le ponemos sus ojitos. Tengo ojitos pequeñitos de este tamaño, pero ahorita los agregamos de material. Entonces voy a hacer las orejitas. Ok, miren. Una orejita. Ok. Entonces vamos hacia la orejita. Voy a tejer. Dejen prendo la luz porque así no se ve. Ay, 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 ay. Ahí está. Entonces vamos a tejer dos cadenas. En la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. En la vuelta dos voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres y cuatro vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son doce puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta tres y cuatro. Ok. En la vuelta cinco voy a hacer una cadena y tejo seis disminuciones. Las tejo, remato, dejando estambre para poderlo pegar a la cabecita. Ok. Así. Sale. Así. Entonces, ya quedó la orejita. Voy a rematar cortando esta marina. Y vamos a pegarla. Ok. Ya que está, la doblamos a la mitad. Y la voy a unir a la orilla de lo negro con lo carne. Y en la parte donde, como les diré, donde hace esta parte de los cachetes del borre. Entonces. Hago esto. Así. Pellizquito en la orillita y atravieso la oreja. Y entonces, ya que hice las tres puntadas, voy a rematar. Remato y lo mando a otra parte. Así. ¿Ok? Y vean. Entonces. Ya quedó. Y esto va pegado aquí. Aquí. En donde remate el círculo este. Va así. ¿Ok? Y entonces, eso lo voy a coser con. Lo pueden coser o lo podemos pegar. Yo creo que lo voy a coser. Y saben que lo voy a coser con color carne. Entonces. Hacemos esto. La centramos. Y. Atravieso. Esta parte de abajo. Y atravieso la cara. Aquí. Hasta aquí. Y atravieso otra vez el negro. Y me subo un poquito en la parte de la cara. Miren. Aquí en medio. Y entonces. Otra vez. Y subo el negro. Atravieso otra vez el carne. Para que quede apretadita. Y atravieso el negro. Más arribita. Y si se fijan. Estoy agarrando menos. Negro. Porque la cabeza es más angosta. Y ya quedó. Entonces. Hago esto. Y vamos a rematar. Remato. Y remato. Lo mando por otro lado. Ya. Ok. Ya quedó. Entonces. Faltan las patitas. Vamos a hacer las cuatro patitas. Ok. Miren. Ya hice tres patitas. Las patitas. Las voy a pegar. Todas juntas. Abajo del círculo. Entonces. Voy a enseñarles a hacer las patitas. Miren. Tejo dos cadenas. Y hago seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta. En la vuelta dos. Hago un aumento. Y hago. Digo. Hago una cadena. Un aumento en cada punto. Y son seis aumentos. Y nos da un total. De doce puntos bajos. Tres. Ok. Cierro la vuelta. Y la vuelta tres. Hago una cadena. Y tejo punto por punto. Pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Y vean cómo se ve. Ya investigué. Y si se puede. Subtitular. Dependiendo. En el lugar que estén. Entonces. Solo necesitan ponerle. Los. Closed Caption. Y sale los subtítulos en inglés. Entonces. Ya con eso le hicimos. A las personas que. Hablan otro idioma. Si lo ves en la computadora. Si se puede. En el. Hay como un tornillito. O como. Donde está la configuración. Y ahí dice. El idioma en que tú le quieres. Le puedes poner. Que es el tuyo. Tú lo puedes escoger. Entonces. Ya lo encontré. Pero mañana. O pasado. Hago un tutorial sobre eso. Para que ustedes puedan. Ponerle los subtítulos. A mis videos. Ok. De la vuelta. Cuatro. Y cinco. Vamos a tejer. Punto por punto. Pero tomando el punto completo. Ok. Entonces. Hago esto. Son doce puntos bajos. En cada vuelta. Y va la quinta. La quinta vuelta. Yo quería apurarme. Pero saben que. No me va a dar tiempo. Mejor mañana lo termino. Bueno. Regresando de la ciudad. Y mejor le subo un video completo. Porque no, no. Cuando lo hago así a prisa. No. No me funcionan las cosas. Porque todavía me falta la colita. Y me falta hacer los pelitos del borrego. Y para eso necesito mucho tiempo. Miren. Ya quedaron las patitas. En la quinta vuelta. Vamos a rematar. Pero dejo estambre. Para poderlo unir al cuerpo. Remato. Y ponemos la tablita al fondo. Y rellenamos. Ok. Entonces. Así. Sale. Y ya hacen las cuatro patitas. Entonces. Mañana continúo con el video. Lo más pronto posible. Y les sigo explicando. Cómo queden. El borrego. Es que. Vean. No inventen. Las patitas gordas. Entonces. Va a quedar así. Y todavía me falta la colita. Y me falta ponerle. Los este. Como rollitos que quiero hacerle. Para que se vea como chonchis. Así como muy gordita. De pelito. Entonces. Pero para eso sí necesito más tiempo. Entonces. Vamos a este. Haciendo esto. Y regreso mañana. Para terminar. El video. Ok. Y vean. Ah. Y los ojitos. Vean. Aquí van. Así. Vean. La otra opción es que se puede cepillar. El borre. Y que quede peludito. Pero la verdad. Ya les voy a enseñar a hacer puro chinitos. Para que vean cómo queda. Entonces. Vamos bien. Y me falta la boquita del borre. Pero hasta aquí le dejo. Y regreso para hacer los chinitos. Ok. Miren. Ya es otro día. Ya regresé de la consulta de mi esposo. Entonces. Ahora. Vamos. A poner las patitas. En la parte. En medio del cuerpecito. Así. Que quepan las cuatro patitas. Así. Y entonces. Las voy a hacer un poquito para atrás. Y vean. Así. Entonces. Quita todas. Exceptando la que ensarté. La puse en la 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7. Estoy uniéndola. Entonces. Los vamos a unir pedacito abajo. Y atravieso la cadenita. Ok. Entonces. Así. Vamos a. Hacer esto. Voy a unir. Punto por punto. Sale. Entonces. Ya que pegué la primera. Vean. Pego la otra. Y las otras 3. O sea. Pego las 3. El chiste es pegar primero una. Y yo después pegando una. Ponemos pegadita las otras 3. Ok. Entonces. Lo voy a pegar. Y regreso. ¿Qué va a ser la tablita? Que. En esta forma de que. Que estoy uniendo. La patita va a quedar plana. No va a quedar así como con. Miren. Quedó plana. No quedó boluda. Entonces. Si es importante ponerle un cartoncito. O algo así. Redondito. A mí me quedaron mis tablitas muy bien. Entonces las estoy utilizando. Ok. Entonces. Ya terminé. Y vamos a rematar. Remato. Remato. Otra vez remato. Y atravieso. Ok. Entonces. Voy a unir las otras patitas y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Bueno. No he pegado los ojitos. Ven que anoche los puse. Los sobrepuse. Pero esperen. Voy a pegarlos de una vez. En la vuelta. Dos. De arriba para abajo. Voy a ponerlo. Así. Quito el otro ojito. Así. . Dejen me agarrar las pinzas. Porque si no voy a hacer un batidillo. Ok, ya quedó. Y entonces vamos a hacer esto. Miren las patitas. Entonces ya se sostiene. Se ve bien chistoso. Entonces vamos a ponerle su rabito. Ok, vamos a hacerla en color carne. Y vamos a empezar con dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta dos vamos a hacer una cadena, seis puntos bajos. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Empujo el centro hacia arriba. Y en la vuelta tres vamos a hacer una cadena, ahí espérame, un punto bajo, un aumento. Tres veces y nos va a dar un total de nueve puntos bajos. Llevo dos. Llevo tres. Y cierro la vuelta. Y cierro la vuelta. Y cierro la vuelta. Voy a cortar dejando el estambre para unirlo al cuerpo. jalo y entonces vamos a unirla a la parte de atrás necesito unirla antes de hacer los chinitos porque si no va a ser complicado ven el centro del círculo bueno un poquito arriba voy a poner la colita así y atravieso la colita pellizquito abajo y atravieso la colita ok así dejé enjalo un poquito ahí está vamos a rematar así y ya quedó ahora vamos a hacer los chinitos ah bueno saben que primero voy a pegar el cascabel así esperenme corto y voy a tratar de hacer un moñito para que no se vea así tan feo así ahí está y vean ok ya quedó si la quieren así y cepillarla es al gusto pero yo le voy a poner unos chinitos vamos a hacer los chinitos en color negro ok miren ya empecé a hacer los rollitos vamos a empezarlos a hacer esto es de paciencia vamos a hacer 10 cadenas 3 4 5 6 7 8 9 y 10 más 1 y a partir de la segunda cadena tejo 10 puntos bajos 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 10 y entonces vamos a cortar remato y yo hago un nudito aquí así y entonces corto el excedente y lo voy a enrollar y entonces que voy a hacer le pongo silicón abajo del rollito y lo coloco entonces así voy pegando todos uno a uno es que ya tenía varios hechos entonces los vamos a pegar y vamos a llenar todo el cuerpo ok y eso son los este el pelito del borre entonces lo pego y regreso ok entonces así vean es que necesito agarrarlo bien para yo no embarrarme y que quede pegadito ok así así entonces vamos a seguir tejiendo y seguir pegando y regresamos sale y ya se los enseño cuando llegue terminado de llenar todo el borreguito ok así vean creo que ahí se ve así dejen veo si con luz se ve mejor creo que ahí vean así se ve ok entonces voy a ir rellenando toda la parte de aquí y alrededor de la colita y se va a ver bonito entonces déjenlo termino y regreso ok miren yo me quedo hermoso y entonces bueno no sé si se vea es que no sé si se vea por el color pero vean aquí se nota la diferencia gordito delgado gordito delgado pero se ve hermoso entonces vamos a seguir rellenando la otra parte bueno de todos modos me falta todo esto y hay que levantar la colita y ponerle aquí también y aquí entonces lo vamos a seguir rellenando y regreso ok miren ya terminé como se ve quedó hermosa la verdad quedó hermosa me encanta el detalle vean son bolitas y se ven como así que se ve como un borrego entonces este espero que les haya gustado mi idea a ver el borrego mide casi 15 centímetros de largo y mide 10 centímetros de alto espero que les guste ahora para año nuevo el cascavel y les guste como quedó es una idea sencilla pero me encantó ya de hecho había hecho unos borrequitos para el nacimiento es que lo vendí y entonces este espero les guste lo pueden hacer en color blanco este beige café porque también en café las he hecho y quedan preciosos y en negro esto es por el recuerdo de mi hermana que ella decía que ella era la oveja negra y entonces yo le regalaba siempre cada año una ovejita negra espero que te guste que me regales una manita arriba un lindo comentario y si no estás suscrito te invito a que te suscribas te va a encantar mi canal hago cosas muy sencillas de una manera más sencilla para tejerlo y espero te guste sale nos vemos en el siguiente tutorial bye bye Gracias por ver el video.